La diferencia entre la filosofía de Oriente y Occidente Entonces quería agradecerle por supuesto por este gesto de confianza Ya que si me pregunta es porque algún grado de confianza me tiene Y aprovechar también esta oportunidad para invitarlos a quienes así lo deseen Que me envíen sus preguntas Que puedo responder o yo personalmente o bien hacer alguna entrevista a alguna persona más idónea Las preguntas ayudan muchísimo Porque me orientan a mí personalmente acerca de los intereses de ustedes Bien, entonces la diferencia entre la filosofía de Oriente y Occidente Es una pregunta obviamente muy general Pero que está bien Porque ya Aristóteles decía que el conocimiento procede de lo general a lo particular Por eso cuando uno inicia algún tipo de estudio Conviene empezar por lo general Esto lo dice por ejemplo Jaime Balmes Un filósofo español del siglo XIX En un hermoso libro titulado El Criterio Donde explica por ejemplo Cómo debemos introducirnos en la historia En la filosofía, en la religión Y cómo se pregunta él Bueno, empezando por un pantallazo Por generalidades Y él cita aquí a un autor también muy conocido Bosuet Que tiene un conocido libro Discurso sobre la historia universal Donde él dice que la historia Hay que entenderla Hay que empezar a conocerla No por las decisiones particulares De personas particulares Sino a partir de las eras Épocas históricas Es decir, así como uno Si quiere conocer un país Por ejemplo El ejemplo de mi país La República Argentina La geografía, en fin Yo no voy a empezar estudiando Una calle De un barrio De una ciudad Sino empiezo por las regiones Bueno, la región La Mesopotamia No es una región Bueno Entonces dentro de la Mesopotamia Bueno, ya ahí sigue Estudio las generalidades No qué distinta De la región central O de la Patagonia Bueno Entonces ya me voy adentrando Y la Mesopotamia Bueno Se divide en las provincias No sé Misiones Corrientes Entre ríos Bueno Y cuáles son las características Bueno Vamos a misiones Bueno Que hay de notable Bueno Las cataratas del Iguazú Los ríos este y aquello En fin La selva La flora La fauna Típica Bueno Y dentro de esa Que podemos ver Bueno Vamos a Entonces a tal ciudad Entonces de lo general A lo particular De modo que Está muy bien Poder tener Un mapa No solamente De la geografía O de las épocas Históricas ¿No? Eso es la era La prehistoria La historia No sé La era cristiana ¿No? Sí Y dentro de la era cristiana Las edades La antigua La medieval Casi llamada ¿No? La moderna En fin Y después dentro De la moderna Bueno Tenemos Que se yo La época del humanismo La reforma Los grandes descubrimientos La primera revolución Científica Que se yo En fin Y dentro de cada Es decir Hay acontecimientos Dentro de cada Eso Hay generaciones ¿No? Entonces Hay un mapa De la filosofía También Ahora bien Recordemos Dentro del mapa De la filosofía Que hay temas Que son más importantes Porque la filosofía Estudia todas las cosas O mejor dicho Todas las cosas Pueden ser Consideradas Desde un ángulo Filosófico ¿No? Hay una filosofía Por ejemplo Del deporte De la artesanía Hay una filosofía Del juego Del humor De la política Hay filosofía De las matemáticas De la ciencia De todo ¿No? Porque son las El filósofo Se hace preguntas Acerca De todo De la tecnología Filosofía De las redes sociales ¿No? En fin Cómo cambia El hombre A partir de estos Cambios De paradigmas En fin Pero De todas formas Hay tres temas Fundamentales De la filosofía Que aquí sí Determinan Digamos Este El perfil De la filosofía Que son estos temas Dios El hombre Y el mundo Bueno Entonces ya tenemos Aquí como cierta Referencia No voy a ocupar A ver cuál es la diferencia Cómo considera El oriental No sé Este El El deporte Bueno Sí Es importante Pero Dios El hombre Y el mundo Son los temas Que de alguna manera Determinan Definen Una filosofía Bien Ahora bien La pregunta es ¿Y esto de occidental Y oriental Qué es? ¿Por dónde pasa La frontera Entre lo oriental Y lo occidental? Y esto es un grave problema Esto sí es un problema Porque en realidad El concepto fundamental Lo que divide Las aguas De la filosofía Este Es el concepto De creación Vale decir Que La relación Entre Dios Y el hombre Podemos entenderla De diversas formas O bien El hombre Y el mundo Son una emanación De Dios Que proceden de Dios Por vía de emanación O bien El hombre Y Dios Son una sola cosa Una sola sustancia Lo que se llama El panteísmo Que también Tiene que ver Con esto De la emanación O bien El hombre Es una ilusión Y Dios Y Dios es real Y aquí encontramos Como El representante De este pensamiento Al budismo O bien Dios Perdón El mundo es real Y Dios es una ilusión Encontramos Como representante De De esta filosofía El ateísmo Occidental Que son como Como ustedes Se dan cuenta Como expresiones Diametralmente opuestas Hay como una radicalización En el caso del budismo De lo trascendente De modo que Esto que nos rodea Lo empírico Lo empírico Lo sensible Y aún Las percepciones De carácter racional Son ilusorias El hombre Lo que necesita Es disolverse En el nirvana Y esto es El budismo El budismo puro No el budismo Light Nuestro No europeo De la autoayuda Del yoga Y del veganismo El budismo Auténtico Monástico Es el desapego De todo Desapego Porque la naturaleza Es una ilusión Y el yo individual Es una ilusión La persona humana En cambio En el extremo Opuesto Tenemos A Feuerbach Que dice Que Dios Es una proyección Del hombre Y después El positivismo El neopositivismo Actual El evolucionismo Que niega La existencia De Dios Porque hace A Dios Como una tesis Innecesaria Ya que la evolución Vendría a explicarlo Todo En fin Entonces vemos Que hay dos extremos Un extremo Hay como dos tendencias Acentuadas Hasta Radicalizadas En el budismo La trascendencia Absoluta Pero lo más común Es el panteísmo El panteísmo Que lo encontramos En el hinduismo Lo encontramos En la filosofía También griega Que todo Está lleno de dioses Los dioses Lo atraviesan Todo La presencia De Dios En el mundo Dios es inmanente Al mundo Inmanente Y trascendente Y entonces El perfil filosófico De oriente Y occidente Pasa por Está en algún lugar Donde se cruzan O se separan Estas ideas Dios el hombre Lo trascendente Lo inmanente Lo ilusorio Y lo real Pero obviamente Con Diversas Acentuaciones No es lo mismo El budismo Que el hinduismo Por ejemplo Es decir Los pensadores Se preguntan ¿Por qué el budismo Que es Digamos Podemos tomarlo Como Como modelo De lo oriental ¿No? ¿Por qué el budismo No penetró en la India Si Buda Era Este Era de la India Y pertenecía A la religión Hindu La respuesta La respuesta Que da por ejemplo Alexander Men Que escribió un libro Muy hermoso Titulada Historia de las religiones Dice Bueno Porque en el hinduismo Hay una sensación Positiva Del ser Del ser Creado Del mundo Del hombre De las cosas ¿No? Hay que amarlas Hay que respetarlas Hay que valorarlas Las cosas No son Totalmente ilusorias Sino que están Los dioses Aquí y allá No por eso Los dioses de la India Tienen Formas Este Animales No cara de elefante Y que se yo En fin Porque En cambio En el budismo Es el rechazo ¿No? En el budismo Hay un rechazo Y el hinduismo En su forma popular No Tolera Este rechazo Porque va en contra De la gran tradición De su propia cultura ¿No? Bien Entonces Buda no tuvo éxito En la India Por esta razón Por su negatividad ¿No? Pero esta negatividad Igual está presente Está presente En Oriente Esta visión Este Negativa De las cosas Y del mismo hombre Está presente En Oriente En diversas proporciones Y también En Occidente Porque La filosofía Occidental No carece De influencias Del budismo ¿No? Encontramos Por ejemplo En Platón La misma idea O algo parecido ¿No? En fin De que las cosas Son algo intermedio Entre el ser Y el no ser ¿No? Pero De todas formas Hay más ser Que no ser Hay una tendencia A la afirmación Del mundo A la sustancialidad De las cosas Y esto lo encontramos Claramente En Aristóteles ¿No? Aristóteles Es que En este sentido Supera a Platón Bueno Dice Cada cosa Es una sustancia Tiene existencia Tiene existencia Tiene existencia Propia Y esto Acerca Ya el pensamiento De la creación Ni Aristóteles Ni Platón Ni nadie Llega a la idea De creación La idea de creación La conocemos Por la revelación Por la Biblia Pero la filosofía griega Va como preparando Este El pensamiento A esta revelación Donde Hay ya dos órdenes No uno Panteísta No unívoco Sino dos órdenes Que es el orden Increado Y el orden creado Y aunque esta es una Idea Religiosa Tiene importancia Importante influencia En la filosofía Importantísima ¿No? La idea de creación Digamos Construye toda una filosofía A partir de sí misma ¿No? Este Y entonces dos órdenes El orden increado Y el orden Entonces aquí se afirma La trascendencia De Dios O sea Son distintos ¿No? Y la creación Después la teología Va a explicar De la nada Para aclarar Que Dios no es que crea El mundo El universo Como quien amasa Una cosa A partir de una arcilla De una materia prima Sino de la nada ¿No? De modo que aquí Vemos la trascendencia De Dios Pero por otro lado La inmanencia De Dios Tan Fuertemente expresada En la En el Prólogo del Evangelio De San Juan Que dice Y el verbo Se hizo carne ¿No? Dios hizo hombre Entonces Entonces Ese Dios Ese Dios Que existía antes Del universo ¿No? Que era Autosuficiente Que no necesitaba De las cosas Pero que crea Las cosas Por amor Para comunicar Su propia bondad ¿No? Y este mundo Y este mundo creado Que es imperfecto ¿No? En fin Y esta separación Que hace El cristianismo Entre lo increado Y lo creado Vuelve a reunirse En el hecho De que el Hijo De Dios Jesucristo Se hace hombre Y esto Repito Aunque son ideas Religiosas Son ideas religiosas Que tienen Una influencia Muy importante En el pensamiento En la cultura En la cultura La filosofía Es parte de la cultura También De una época ¿No? O sea No se puede pensar A un Hegel A un Kant Fuera del Contexto histórico No sé De su época Y cristiano Protestante Y En fin Es falso Pensar Que el filósofo Es En fin Una isla No Está comunicado Conscientemente Con su época ¿No? Entonces Quizá La Digo La frontera No pase tanto Por lo que es Oriental Y occidental Aunque obviamente Ustedes ya se dan cuenta La tendencia ¿No? De que el oriental Es más místico ¿No? Y lo vemos En el Islam Por ejemplo Que es una religión Oriental Donde todo está Como supeditado En una forma Obligatoria Vertical Al principio religioso Y donde El hombre Medio que Desaparece ¿No? Y la mujer Muchos más Desaparece ¿No? Está todo Este Y después Y después Y después Tenemos El principio Opuesto En occidente A la filosofía judía ¿No? Al judaísmo Que también Es una religión Oriental ¿No? Este Al islam Al taoísmo ¿No? Al Confuci Al confusionismo ¿No? A la región de Confucio Que es una ética Más bien Que son Filosofías Religiosas ¿No? Y después Si Ya con una mayor Insistencia En la realidad De las cosas A Platón Aristóteles Y dentro Y alrededor De ellos ¿No? Como planetas Alrededor De un sistema Tenemos Las filosofías Quizá Que están mal Llamarlas Menores ¿No? Para mí No son menores El estoicismo Por ejemplo ¿No? Que es muy importante Está muy cercana Al cristianismo El estoicismo A menos En sus principios Morales No tanto En su metafísica ¿No? Pero siempre Digo Para resumir La idea De generalizar Está muy bien Siempre Teniendo en cuenta Que generalizar Es 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 solamente El principio Y no el fin Y después Intentar Responder A estas tres preguntas De acuerdo Como a estos Esquemas ¿No? A estos Conceptos Que son El concepto De emanación De creación Del panteísmo Del ateísmo ¿No? Y también Del dios personal La idea De la persona Que es muy fuerte En el cristianismo Ya sea teológica ¿No? El padre El hijo Y el espíritu santo Ya sea humana La persona humana ¿No? Que obviamente Es central En la filosofía occidental No tanto En oriente Donde El individuo En fin Es más bien Parte del todo El colectivo ¿No? Es decir Es más fuerte El colectivismo En oriente Es más fuerte El individualismo En occidente Es más fuerte Es más fuerte Por eso Por eso la tecnología La ciencia El capitalismo Se han desarrollado También aquí Pero como se dan cuenta Este mapa No representa El mundo actual Porque Este De punto de vista De la cultura Hoy El globalismo La globalización Ha hecho que las cosas Sean mucho más complicadas Bueno Creo que Confundí Más que aclarar Pero No quería dejar Sin responder Le a Isabel Su pregunta En fin Si tienen preguntas Las pueden enviar Es que Tengan un muy buen día No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.